Para alegría de chicos y grandes llega Ico, el caballito valiente. La apasionante superproducción del nuevo cine argentino. Suspenso, emoción, alegría. Ico, el caballito valiente. Con la ternura del arguirucho y sus increíbles amigos. Cien y aventuras. Por no saber callarme me veo prisionero y espero que el veredugo me venga a liberar. Conté lo que sabía, por noble y por honrado y el duque de salvado. Me manda ejecutar. Me manda ejecutar. Ico, el caballito valiente. Una película inolvidable. La eterna lucha entre el bien y el mal. Escenas de increíble grandeza. Ico, el caballito valiente. Una película para recordar. Pico, enfrentándolo todo para defender la libertad. Pico, el caballito valiente. La noble lección de ingenio y coraje de todos sus amigos del bosque. Un film de García Ferré. La dulce y apasionante historia de amor y amistad. Que usted y sus hijos no olvidarán jamás.